Mi corazón ya me dijo Te dedico a esa canción, cada tela en la cabeza Hay miles en este mundo, para que quiero tristeza Tal vez yo salí ganando, lo siento por tu carenza Que te compre quien no te conoce Es por triste tu forma de ser Y tú sabes lo que hagas buscar Y yo tonto tratándote bien Desde noche abarcamos con piedra Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscar en mi amor, que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste la historia, lástima, tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento, menos de haberte perdido Si te dolen tus verdades, perdóname cariñito Pero lo negro no es flaco, ni lo gran no te chiquito Pero es pura fantasía, lástima el cuerpo bonito Que te compre quien no te conoce Que es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarcando con piedra Y eso tú ni volviendo a nacer Vamos a seguir enviando De las cenas para y para todos Que les gusta una buena vida con muchísimo